hola mis chicas locas bienvenidas a este vídeo en el que vamos a hacer un unboxing y por supuesto os voy a cotillear a hablar charlar de mis cositas de esas que dejamos pendiente pues hoy os lo cuento cómo hemos continuado con ello primero el unboxing porque tenemos nada con tres cositas que abrir vamos a verlas porque además yo creo que entre tatata es de todo tipo o sea que vamos a hacerlo y después si os queréis quedar conmigo yo os parloteo un poquito de lo que ha sucedido con esta mujer que tenéis aquí bueno vamos a comenzar con el unboxing en el que vamos a empezar con lo que es para uno de nuestros amigos del canal me escribió y me dijo que había comprado el perfume de cherry cherry smoothie de zara y para su mujer y no le gustó nada de nada me dijo que si le podía dar una dirección de envío que me lo hacía llegar entonces bueno pues gracias muchas gracias por el perfume porque por supuesto lo vamos a analizar lo vamos a ver y ver si nos gusta o no el fantástico mientras lo abro yo charlo el fantástico ejemplo que tenemos con esto es que efectivamente por mucho que se diga es que esto es impresionante fantástico se parece a un perfume que vale carísimo pues al final te da igual se está poniendo difícil pues al final te da exactamente igual porque efectivamente si no te gusta no te gusta hay al final mordemos pues eso que y ahí tenemos el ejemplo de que le regaló este perfume a su mujer esperando que le gustara muchísimo y no encajó con ella pues eso casi que aquí lo tenemos el el plástico que me queda en la boca el cherry smoothie que bueno la presentación está bonita verdad mira por aquí viene el precio está a 15 con 95 en españa y son 100 mililitros la presentación la veo bonita porque esto es cartón pero es cartoncito duro tipo cajoncito no a ver si un cajoncito y aquí viene el perfume así que aquí lo tenemos vamos a ver y que nos dicen las notas de este perfume cereza almendra ciruela heliotropo bálsamo de perú y ya lo comentamos es un perfume que dicen que se parece al perfume de cherry el de cereza cereza y almendra que tiene el de tom ford vale y huele riquísimo me pico un poquito la nariz me se me ha metido directo pero caray es riquísimo que bien huele guau qué rico qué frutal qué maravilla desde luego esa mezcla de cereza con almendra y diría que es un poquito más almendra dulce porque efectivamente el otro perfume me recuerda todavía un poquito más un poquito de almendra amarga y es riquísimo guau qué bien huele por supuesto es completamente de entender que los gustos de cada persona son distintos son especiales y si alguien hombre también lo primero se nota muy dulce vale tenemos una cereza muy dulce y la almendra pero de primeras es un guau qué rico pero por supuesto pues habrá me sigue picando habrá muchas personas que este tipo de aromas pues no encajen con ellos verdad pero pues en parte pues nos alegramos y vuelvo a repetir muchas gracias por acordarte de mí pues porque dices mira pues si no le gusta a una persona seguro que alguien lo puede utilizar y yo creo que este hasta mis hijas les va a gustar un montón así que muchas gracias vamos con 4711 me estoy interesando mucho por esta marca porque encuentro cosas muy chulas y a la hora de encontrar aromas centrados en algunos algunas notas especiales los encuentro son aguas de colonias no son caras dependiendo a veces en la página 10 15 no llegan nunca a 20 euros si son aguas de colonias que no duran muchísimo pero son interesantes vale y tenemos él es de 50 mililitros y es goji and cactus extract de acuerdo y que tiene me encanta en estos perfumes porque este perfume tiene vallas de goji y cactus me encanta porque son tan escuetos o sea vamos a ver que te hacen un agua de colonia que huele a macedonia serían muchas frutas macedonia no que huele a geranio pues ese huele a geranio juntos pensando en las macetas que por cierto deje de tener geranios en casa por culpa de la mariposa africana deje de tenerlas totalmente porque antes yo me acuerdo mi madre tenía unos teníamos unos granos enormes y desde que empezó a llegar la mariposita azul que es chiquita te pone un huevo en el tronquito del geranio y acaba con ellos aquí está yo aquí hablando de mis plantas y de mis cosas por eso vengamos con el perfume de goji las vallitas de goji sabemos que el frasco pues igual que todos los 4711 no sé si tenéis alguno de esta marca que os haya gustado que queráis recomendarme porque sé que este por ejemplo es una edición especial por en especial ediciones limitadas pero luego hay muchos limitadas pero yo creo limitadas a mogollón de cantidad porque luego hay muchos no pero hay ediciones limitadas que no he probado y que las he visto por ahí oye el aroma es interesante porque primero huele como verde imagino que esta parte verde jugosa es la parte del cactus pero huele muy rico se le nota una ligerita parte frutal que está interesante está suavecito oye también yo creo que va a ser muy de verano es muy de verano pero sin ser cítrico tiene esa parte jugosa frutal huele muy bien huele muy bien es como es una mezcla curiosa porque ya empiezas a sentirle un poquito lo frutal pero sigue teniendo esa parte verde y digo curiosa porque muchas veces algunos perfumes un poquito más verdes están en las líneas masculinas y esto hace que sea como un que me estás contando pero de primeras interesante ahí vamos bien como veis voy probando cositas distintas muchas cositas distintas y de todo y hoy traigo pues una cosita que tenía muchísimas ganas donde lo dejado y sabéis aquí hoy hay que que me da un aire aquí lo tengo mirar este es no se ve nada dandy me de los para colección bueno de paco rabanne paco rabanne aquí está esta es una colección desde luego de la que se habla poquísimo poquísimo también porque esta colección que la han hecho para que vayas a centros comerciales donde lo han contratado y ponen los dispensadores porque son botellas que son rellenables vale entonces no lo venden bueno si el corte inglés lo tiene online pero yo no lo he visto en otras páginas web aquí por ejemplo en españa directamente no lo compras online en el corte inglés o te vas a un corte inglés a comprarlo yo esto segundo lo recomiendo para probarlo no salen caros no me acuerdo ahora mismo el precio de estos pero están más o menos es que con el precio que están subiendo los perfumes ahora mismo valen todos casi lo mismo tenía ganas de este y este es dandy me vale dandy me porque él tenía muchas ganas desde el momento en el que salió este perfume ya había gente que decía que es un aroma que se parece al perfume de alexandria 2 de serjo y cuando además vi las notas porque esta colección aunque no se hable nada de ella aunque haya gente que dice que no me interesa muy muy bien pero lo resulten los resultados están a la vista porque son perfumes súper interesantes han creado una colección con unas aromas unas líneas que a mí me encantan porque son lo primero también son tipo unisex y son tipo de perfumes arriesgando un poquito más en aromas entonces en ese sentido hay algunos que te pueden gustar nada y otros mucho y en ese sentido me encantan son muy interesantes y este como os digo dicen que se parece a el perfume de serjo perfume que tiene canela azafrán rosa oud sándalo y vainilla por aquí nos viene en el papelito donde nos explican vale que es reciclable que lo podemos reutilizar cuando se acaba y aquí tenemos la botellita que la botella es como una cosa de plástico que está como podemos ver infladita listo para que nos hagamos ese spray de perfume voy a ponerlo en papel aunque hoy no me he puesto nada ningún tipo de spray pero vamos a ponerlo aquí ahí está y esta línea tiene bastante calidad mira no aparece ni el papelito en la mano y ya tiene una intensidad qué rico huele me encanta me encanta que es especiado tiene un ligero dulzor como se nota esa mezcla de la canela y la vainilla ligero toquecito amaderado wow ya estaba tardando en tenerlo estaba tardando mucho de verdad qué rico huele huele fenomenal me preguntaréis y se parece pues se parece bastante no digo que sea exactamente igual porque se le nota menos madera de oud eso sí que es verdad hace poquito probé la equivalencia de esencia del perfume de alexandria 2 y ese es incluso un poco más amaderado fíjate lo que te digo y éste me da la sensación como que tiene un poquito más de canela y tiene un poquito más de resina guau o sea de verdad qué rico qué rico pero va a estar mucho ahí por el estilo vale o sea si nos ven algunos por ejemplo chicos que sé que ese perfume les gusta mogollón os diría os diré que paséis a probarlo que es posible que este perfume os guste mogollón además vuelvo a decirlo los que yo he probado de los para colección tienen mucha calidad así que bueno estoy contenta con los tres perfumes creo que los de los tres ya veis son de uno de agua de colonia económico que huele interesante utilizando notas que no son súper comunes el paco rabanne de una colección que poca gente se arriesga a descubrir los conocerlos y yo creo que habría que dar un poquito más de manga ancha porque son súper interesantes es que me lo pongo y digo guau qué rico impresionante y desde luego el de zara que ahí lo tenemos con sus parecidos con sus cositas y que creo que desde luego va a estar interesante y ese sí que es absolutamente para todos los gustos tienen buen precio por lo cual yo creo que está como siempre interesante interesante no lo sé si esto resulta interesante o no pero sí que os doy las gracias a todas y todos los que os habéis preocupado por mí porque es verdad que desde que comenté lo que me había pasado pues hemos comentado mucho han habido muchos comentarios y muchos buenos deseos de que me recupere alguien por ahí me habrá puesto alguna vela negra pero nos lo tomamos bien bueno y os cuento un poquito vamos a perdonarme el egocentrismo nos vamos a centrar en mí no los perfumes sino en mí bueno desde que me pasó aquello aquel día no fui a urgencias como os dije me estaban dando pinchazos en el pecho en la parte donde tenemos el corazón y no fui a urgencias ese día pero sí que es verdad que me siguió repitiendo constantemente tan constantemente de que llevo desde el jueves hasta el miércoles de la semana siguiente que es el día de hoy en el que me seguir me seguían y me siguen dando pinchazos el peor momento fue precisamente ayer martes en el que una pequeña cosita me hizo que me diera un pinchazo en el pecho pero mucho más fuerte porque por lo normal son de segundos un segundito y se te va no sin embargo en ese momento fueron como cuatro segundos cuatro segundos de un pinchazo en el pecho que me hizo doblar me me dio muchísimo dolor casi me quedo sin respiración del dolor que eso me provocaba y y me dio lo que la médica me ha descrito como un síncope en el que se me subió a la cabeza me quedé aturdida totalmente se me fue se me como cuando montas en avión y sube y si te quedas taponada eso es se me taponaron los oídos tuve una cosa que era entre un dolor de cabeza y un mareo y que me iba que me iba en ese momento me fui al centro médico y porque vivo justo enfrente digo pues que me atiendan me fui al centro médico y ahí me atendieron me dieron una cosita para relajarme el cuerpo y después ya de todo eso me estuvieron haciendo pruebas las cuales pues fui también a recogerlas en el día de hoy en ese mismo momento en el que estábamos ahí lo que me describieron es un cuadro de estrés y ansiedad cosa que muchas de las amigas me habían comentado que podía ser efectivamente es un cuadro de ansiedad pero que claro yo muchas veces digo pero si estoy tranquila porque son en momentos en los que tampoco pasa nada fuera de lo normal pequeñas cositas como siempre nosotros como pasa en el día a día pero que no le das importancia bueno pues al final resulta que tu mente va por un lado tu cuerpo va por otro y al final pasa lo que es lo que tu cuerpo quiere efectivamente pues estos pequeños achaques de ansiedad tal y como me dan y el estrés pues desembocan en el cuerpo físicamente entonces bueno pues yo no sé explicarlo pero de algún modo pues estos cuadros de ansiedad también te afectan a los músculos cardíacos a los músculos del corazón y muchas cosas pero precisamente algo de ahí de esa zona de la zona del corazoncito es lo que me ha afectado al pulmón y es ahí donde tengo donde vienen los mayores pinchazos vale y es que resulta que he tenido una rotura alveolar y yo me quedo que me quedo que le he hecho eso bueno pues según me ha explicado a la médica porque además es justo aquí donde tenemos el corazón pues justo debajo de donde está el corazón esa zona del pulmón es donde he tenido la rotura alveolar es decir dentro del pulmón tenemos los alveolos que son los que se inflan y desinflan con el oxígeno y ahí en esa zona digamos que ha hecho pero la cosa tampoco no es operable no no hay tratamiento es simplemente calma reposo y que y que se repare por sí mismo a mí como no soy fumadora ni vivo en un entorno donde nadie fume no tengo riesgo de infección pero si esto mismo me diera fiebre me pongo mal el dolor fuera muy constante pues entonces sí tendría que volver al médico para que me ingresaran por el hecho de una posible infección puesto que lo que ahora mismo tenemos es una pequeña rotura alveolar dentro del pulmón justo debajo del corazón producida por movimientos extraños producidos por el estrés y la ansiedad que me decís es todo un poco en el que dices esto es una locura que te afecta a la cabeza el corazón pulmón todo y todo juntito y dices bueno por lo menos me han hecho pruebas no tengo problemas de colesterol ni ese tipo de cosas por ahí no no iba la cosa aún así siempre me he cuidado pero me estoy cuidando un poquito más y bueno para que me diga no no coincide precisamente con el hecho del trabajo porque precisamente cuando digamos que mi mente más desconecta absolutamente de todo y nunca me ha dado pinchazos estando en el trabajo pues precisamente es porque el trabajo lo que hace es que desconecte estoy pendiente de otras mil millones de cosas y no me afecta a lo que es esa parte física todo es un poquito locura extraño tal y por supuesto requiere ahora primero y desconectar de un modo u otro es desconectar como yo digo cara de antiarrugas de expresión inexpresión y ser un poquito pasó está te vuelves pasó está de las cosas es pasar realmente mental mental mentalmente decir pues bueno pues paso absolutamente de todo como dice la médica céntrate en tus plantitas céntrate en esto y en lo otro que te gusta y nada más o sea chicas es bueno ver crecer las plantas tengo planta dos tomates tengo plantadas las uvas las que me seguís por instagram ya habéis visto las fotos que os pongo de mis plantitas pues eso centrarte en otras cosas primero para relajar la mente y calmarte un poquito lo que es emocionalmente porque por lo que sea pues estamos afectados y porque de ahí nos va a otras partes del cuerpo yo lo explicaría con palabras más médicas como se produce una cosa sumada a la otra que no lo sé porque si fuera médica y hubiera estudiado para eso no estaríamos aquí verdad pero bueno lo que os digo me toca cuidarme de aquí para que no se me vaya aquí y con respecto al otro pues lo único que me ha dicho que esté pendiente de de ver cualquier cosita que pase porque efectivamente pues por dentro hay una pequeña zona donde se han roto esos alveolos y tengo que estar calmadita para que se reparen poquito a poco y las cosas pues vayan bien o sea que que me decís al final me río porque digo es que no puede ser una cosa normal te dicen tienes colesterol ponte a dieta pues no vamos a otras cuantas cosas más y así es como vamos pasando tranquilas efectivamente bueno pues poquito de reposo tranquilidad y demás y que vamos a nuestro ritmo un poquito más tranquilamente pero por ahora digo yo que vamos bien y si no si terminó en el hospital os hago un directo desde allí si me dejan que no que es broma entender un poquito mi ironía y mi humor porque realmente pues si no te lo tomas así estamos muy mal así que bueno repito muchísimas gracias a todos por por eso por esa preocupación y demás para mí era importante también pararme un momentito y contaros cómo voy tampoco quiero que nadie se preocupe en exceso por mí porque yo sé que muchos de vosotros pues tenéis vuestras cosas también pero así os tengo informados y eso y bueno pues oye ya de paso os lo enseño que me lo traído aquí también me ha dicho mis plantitas y a pintar mirad lo que me he comprado mirad me he comprado unos mini lienzos con su caballete y todo para hacer pinturas de perfumes que además cuando las tenga listas las voy a poner en mi igual a pop y desde ahí las voy a vender a un precio simbólico pero es parte también de mis ratitos de decir desconecta ponte música que como dice la médica la música también relaja mucho la mente musiquita y a pintar y ahí voy a hacer mis mini cuadritos de perfumes pues eso amigos muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo perfume en el próximo vídeo y lo que sea besitos hasta pronto